Música Arrancamos con el último videoblog de la Fecha número 8 La gran final El gran premio Rodolfo de la Peña El famosísimo Cachapún Así denominada esta etapa semifinal y final del Nacional de Velocidad El homenaje a uno de los grandes Y que seguirá en el motociclismo deportivo en nuestro país El buen Rodolfo de la Peña Feliz Navidad a todos Este videoblog el 25 de diciembre Para estar todos en familia Y arrancando la competencia Brown García Al comando de la pole position 1.29.001 Milésima de segundo Seguido de Sócrates Esculiaraz Iván Arturo Muñoz El famosísimo Conta David Sánchez Jr. Dirk Sánchez Rigo Salazar Víctor Iturbe Que se recupera Recuerden que en la fecha número 7 Un día anterior Se metió un pambazo de aquellos Omar Serra Bernardo Pastor Altamirano Baez El piloto de Michoacán Teario de Rosales Michoacán Gelber Moreno Que buscaba la hombrada Y el título nacional en la Master 40 David Sánchez También tenemos a Marcos Giovanni Martínez Que se estrella en el Nacional de Velocidad César Trasviña El de Plásticos Festival Efraín Pardiñas Que regresa después de 10 años o más De no correr Carlos Galavís Fausto Peláez Y Cristian Ortiz Serían los 17 pilotos contendientes En estas dos categorías La Superbike Y la Master 40 Abraham García Estaba que no creía en nadie Y quería ese título nacional Acomodé el lugar Al final lo consigue Abraham García Que bueno este año Fue un año bien interesante Recuerden que estuvo corriendo en España En el campeonato ZEP de velocidad Con máquinas de mil centímetros cúbicos Y bueno al final Se lleva este doble triunfo La victoria también en esta fecha número 8 Y consagrándose como campeón nacional Sócrates Cuidadas finaliza segundo Iván Arturo Muñoz El famosísimo Conta También finaliza una temporada internacional Estuvo corriendo en Moto América Lo recuerdan Aquí en los videoblogs Lo hemos estado mencionando Al buen Conta David Sánchez Junior Sierra Con un cuarto lugar Quinto para Bernardo Pastor Altamirano Baez Y Gelber Gabriel Moreno Con la victoria En la Master 40 Y el título nacional Para el piloto de Honor Racing Seguido de Omar Serra Finalizó segundo Y tercero para David Sánchez Que también bueno Fue uno de los enormes Protagonistas David Sánchez Hermano por cierto de Edir Hermano mayor de Edir Estuvo a Pues toda esta temporada Y durante ya Sí que los hermanos Sánchez Han estado compitiendo Desde finales de la década De los noventas En el motociclismo Nacional de velocidad Última vuelta Última oportunidad Y por más que Sócrates Estuvo ahí Presionando A más no poder A Abraham García De hecho fue el más rápido En carrera Sócrates Con uno Veintinueve puntos Setecientas setenta y cinco Milésimas No le alcanzó A Abraham García Se lleva el título La victoria Y el título Gelber también Con victoria Y título Ahí en la fecha final Y vaya Es celebración Por parte de todo Su equipo El Honor Racing Ahí Gelber Se lleva este Campeonato Master 40 Y ahí el campeón De la Superbike Abraham García Gracias Gracias a todos Nuestros seguidores En Pasión por la Velocidad Nosotros a partir De mañana De lunes Veintiséis De diciembre Seguimos trabajando Con los videoblogs Del final Del Metropolitano De Supermoto Espérenlos Yo creo que vamos a hacer Dos videoblogs Para finalizar Con broche de oro Esta temporada Veinte veintidós En Pasión por la Velocidad Gracias enormes Gracias a todos Nuestros seguidores En Pasión por la Velocidad Punto com Y en las diferentes Redes sociales Y con esta imagen De todos los campeones Nacionales Nos despedimos En Pasión por la Velocidad Bien Soy Abraham García Logramos la victoria Esta semifinal Y la final Aquí en el Racing Bike México En el Autónimo Amozoc Nos llevamos el campeonato En esta última carrera Lo logramos Una trayectoria Bastante difícil Tuvimos que ser rápidos Y constantes Pero lo logramos Gracias a todos Gracias a todos